Tu quieres conocer a Héctor, Héctor Ledon Échale esa zon, batería y reggaeton Quieres conocer a Héctor, Héctor Ledon Es que tu sabes que esta óptica es son Tu quieres conocer a Héctor, Héctor Ledon Échale esa zon, batería y reggaeton Quieres conocer a Héctor, Héctor Ledon Tu sabes que esta óptica es son Zorra Oye que dile, 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 dile Zorra Dice, dice más o menos, más o menos así Tu quieres conocer a Héctor Si tu quieres yo te lo presento Es un tipo recto, sepa que es correcto Te lo regalo mami pero te lo presto Y si te lo llevo yo ni bravo ni molestón Coge reggaeton Mira como N.S.L. más que pantalón Si tu eres, ni tu eres mismo el locotón De ese rato tu querías conocer a Héctor Ledon Zorra Tu sabes que esta óptica es son Jejeje Sé que te gusta el Toledón Niña, también te gusta su primo el Toledón Eh Y yo sé que tu quieres reggaeton Por eso ahora muévete paquete Y ahora suéstate puti que tu noio no viene Y si vienes a gola me traje a ti lobo Que me cuente bien que sabe quien soy yo El niño arrepentido y ahora Te gusta el Toledón ¡Lo que haces? El Toledón Este ate el Toledón ¡Mira! Camila Seخos Este es todo El Toledón He usado El Toledón El Toledon El Toledón Enesto El Tati Daria, Mustelie, Beatty, Colary, La Che, Booyah, No Len, Ronnie, Mucho Moni, Vea lo que quiere que leen, que leen, Tien, Bumpy, quiere que leen, No Lenny, que leen, Suave, lento contra el pavimento, Suave, lento contra el content, ey.